Buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas. Mira, disculpa. Yo estoy haciendo un video. ¿Qué me puedo yo comer con estos tres dólares que me quedaron? Ya yo almorcé con un dólar, me comí un arroz chino y me tomé un refresco. Entonces pasé por aquí y vi que este lugar estaba bien bonito, estaba limpiecito. Este, ¿cómo que se llama? El mejor. El sazón de doña Elba. El sazón de doña Elba. ¿Usted es la dueña? No, la encargada. La encargada. ¿Qué me puedo yo comer aquí con un dólar? Dos pastelitos. ¿Dos pastelitos? Ok. ¿De qué? ¿De qué tiene? Un dólar. Mira, hay punto para los móviles. Mira, hijo. ¿Cómo te llamas tú? Joyver. Joyver. ¿Tú tienes tiempo vendiendo almuerzo acá? Sí. ¿Qué tiempo? Bueno, hoy me vine a la capital. Me vine con cinco dólares porque tenía que hacer unas diligencias. Entonces, estos cinco dólares. Tienen que alcanzarme para todo lo que voy a hacer el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es almorzar. Voy a almorzar aquí comiéndome una comida de un dólar. ¿Qué tenemos hoy por acá de comida, hermano? Arroz chino de un dólar. ¿Arroz chino de un dólar? ¿Qué más? Arroz chino de un dólar y almorzón de dos dólares. Pollo a la brota, ensalada y plátano. Ok. ¿El arroz chino qué tal? Pollo y almorzar, ¿qué ha dicho? Pollo, pollo. Pollo y almorzar, un dólar, ¿verdad? Ok. Bueno, yo me voy a comer este arroz chino en un dólar. ¿Y los refrescos salen en cuánto? Dos dólares los almuerzos, un dólar el arroz chino, madre. ¿Y los refrescos? Un dólar. ¿Y los refrescos en un dólar? Bueno, yo me voy a comer un arroz chino. Me voy a comer un arroz chino y me voy a comer este... y me voy a tomar un refresco. Vamos a ver hasta dónde me llegan estos cinco dólares el día de hoy en el centro de la capital. ¡Etreco a humedas! ¡Ira y punto para los móviles! Mira, hijo. ¿Cómo te llamas tú? Joyver. Joyver. ¿Tú tienes tiempo vendiendo almuerzo acá? Sí. ¿Qué tiempo tienes aproximadamente, ese año? Tres años. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va a ti en la economía en Venezuela? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien, hijo. ¿Esa comida la acepto mismo? ¿Las compras hechas? ¿Cómo es? La prepara acá, mi esposito. La prepara a tu esposito. ¿Tú me recomiendas que yo me como mi arroz chino y voy hasta Pino? Claro que sí. Ok, ok. Bueno, mándale un saludo a los venezolanos que se encuentran por el mundo, luchando y todo eso. Bueno, que... que sepa la gente. Donde quieran que se encuentren, bueno, siéntrase lo bueno. Ok, enséñame mi comida que me vas a vender ahí. ¿Qué quieres tú comer? Es una comida de un dólar, el arroz chino. El arroz chino, miren el arroz chino, ¿eh? Bueno, yo pienso que eso es suficiente si voy a hacer mi diligencia por aquí, por el centro. Yo me la voy a comer aquí mismo. ¿El refresco cuesta cuánto? Un dólar. Un dólar. Bueno, yo me voy a comer mi comida aquí mismo. Y bueno, que todo sea de bien y de salud. Y para ayudar a este muchacho que está aquí en esta esquina trabajando. Y como dije, estos cinco dólares tienen que alcanzarme para toda la diligencia que voy a hacer el día de hoy en Caracas. Bueno, fíjense ustedes, yo me estoy comiendo aquí mi arroz chino, ¿verdad? De un dólar. Vamos a probarlo. Un dólar el arroz chino, dos dólares los almuerzos. De verdad que tiene buen sabor. Y bueno, por un dólar. Por un dólar. Yo estoy aquí, en el centro de Caracas. Y estoy probando esta comida. Está muy buena. Y no es que sea una ración tan grande. Pero, por un dólar. ¿Qué más podemos pedir? Un dólar y el macho, un dólar. ¿Pero chino, cómo? 40 dólares, un dólar. Lo bueno que me gusta esto aquí, tiene Pagomovil y todo, ¿verdad? Junto, Pagomovil. Junto, Pagomovil. Tiene acepta divisa. Lo voy a estar cancelando con mi billete. Tápame un refresco, por favor. Por favor. De manzana. Tres dólares. Miren, ven. Tres dólares vueltos. Tres dólares vueltos. Mi arroz y mi refresco. Aquí tengo estos tres dólares para pasar el día haciendo mi diligencia por acá por Caracas. Para una persona. Quiero hacer una diligencia y de repente no tiene. No, 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 no. Es como entrar en un restaurante y todo eso. Miren, arroz chinos, ustedes verán qué hay de ustedes y ustedes se lo comen. Bueno, el refresco bien frío. Y es un refresco de un dólar, gordo. Con este refresco y este arroz chino. Ya yo puedo continuar haciendo mi diligencia el día de hoy aquí en Caracas. No, porque cueste un dólar quiere decir que le falta nada. Mira, está muy bueno de verdad. Claro, dirán ustedes, pero eso cueste un dólar. Sí, cueste un dólar. Pero es algo accesible para lo que estamos viviendo. Pero él está solucionando muchas cosas acá a las personas que pasan por aquí en Venezuela. Bueno, fíjate, ya yo comí. Es lo que te he realizado. De verdad, yo comí, mire. Le voy a regalar este refresco a este señor. Mira que se va a tomar una pastilla. Y tómese su pastilla, anda. Y bueno, por acá ya me despido, mi hermano. Excelente, de verdad. Tenía días tratando de hacer este video aquí. Yo decía, bueno, en lo que pase por ahí, me voy a comer mi comida de un dólar. De verdad, me comí el arroz chino. Se lo recomiendo por un dólar. El arroz chino y un dólar de refresco. De verdad, que es excelente. Entonces, si llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, dadle un like y deja un comentario. Probando comida de un dólar en Caracas, Venezuela. Gracias, mi hermano. Buenas tardes. Bueno, y así fue mi almuerzo hoy de un dólar. El almuerzo más un refresco. Entonces, el refresco, bueno, hoy ustedes vieron. Se lo regalé a un señor. Porque necesitaba tomarse una pastilla. Y de verdad, el señor estaba como sufriendo. Y bueno, ya yo había tomado refresco ya. Vamos a ver si consigo por aquí adelante. Que hay un señor que vende dos mil hojas por un dólar. Y ese sería nuestro almuerzo, nuestro postre. El día de hoy. Dos mil hojas por un dólar. Vamos a ver si hoy se encuentra. Hoy es miércoles. Y hoy no están los buhoneros, la gente que vende en la calle. Así es la vida del venezolano. Y esa fue una señora, imagínense ustedes. Creo que hoy no están las donas. Las mil hojas. No, hoy no están las mil hojas que venden dos mil hojas por un dólar. Déjame buscarla por otro lado. A ver si las encuentro. Ya terminando mi día. Hoy estoy haciendo mi diligencia. Ya llegué acá, a Katia, ¿verdad? Entonces, como me quedaron tres dólares. Acuérdense que almorcé. Almorcé en el arroz chino que me comí. Como me quedaron tres dólares, voy a meterme aquí, ¿verdad? En esta tienda que dice, en esa vetera que dice, los Andes. Lo mejor de los Andes. Voy a venir acá y vamos a ver qué me puedo comer con estos tres dólares. Vamos a ver qué me puedo comer con estos tres dólares. ¿Ok? ¿Qué me puedo comer con estos tres dólares que me quedaron? Ya yo almorcé con un dólar, me comí un arroz chino y me tomé un refresco. Entonces, pasé por aquí y vi que este lugar estaba bien bonito, estaba limpiecito. Este, ¿cómo que se llama? El mejor. El sazón de Doña Elba. El sazón de Doña Elba. ¿Usted la dueña? No, mi cargada. La encargada. ¿Qué me puedo yo comer aquí con un dólar? Estás comiendo estos pastelitos. ¿Dos pastelitos? Dos pastelitos. Ok. No, también con un dólar. ¿De qué tiene los pastelitos? Andina, chuleta, mechada, gordon blue y camarón. Ah, ok. Me va a dar uno de camarón y el otro, sugiéramelo usted, ¿cuál es el bueno? Todos los andinos, de la especialidad de la casa. Bueno, denme uno andino y denme un un. Están calienticos, me los voy a comer aquí. Ok. ¿Y cómo han estado las ventas? ¿Cómo ha estado todo? No, no, no. ¿Y qué raro que están trabajando, siempre trabajan hasta tarde? Sí, porque es una de mes. Ah, porque es arepera, aquí estoy viendo. Arepera, no, no. Lo que pasa es que el presupuesto que yo saqué hoy fueron tres dólares, pero voy a venir a probar su arepa en estos días. ¿Y el jugo de qué lo tiene? Tengo piña, melón, lechosa, pastilla, con melón, con... Piña, melón, lechosa, parchita. Nada, una parchita. Parchita, parchita. ¿Sabe qué estoy haciendo de esto? Porque quería ver, o sea, que los venezolanos vean cuánto rinde. Por ejemplo, yo salí con cinco dólares de mi casa y todavía me queda un dólar que lo puedo utilizar para algo. Todavía me queda porque estoy haciendo una diligencia por acá en Katia y entonces todavía me quedaría un dólar para algo que yo quiera comerme ahora. Puede ser un dulce, algo por acá mismo en Katia. ¿Usted le puede mandar un saludo a los venezolanos que se encuentran fuera del país? Unas bendiciones, lo que usted quiera. ¿Tiene familia afuera? Sí. Mándele saludos, este canal lo ven de todos lados. Un saludo a toda la gente que está fuera del país, a los venezolanos, que sí se puede todavía. Ok, que se puede todavía y que vamos a seguir luchando. Luchando y con esfuerzo y luego se logra trabajar todavía aquí en Venezuela, que sí podemos todavía. Ok. ¿Usted es de San Cristóbal? Sí. ¿De qué parte? Coloncitos. Coloncitos. Bueno, yo voy a empezar a recorrer el país y voy a pasar por todos lados, ya usted va a ver. Para después irme fuera de Venezuela, pero por ahora estoy proponiéndome que voy a recorrer todo el país. ¿Estos son mis pastelitos? Sí. Ok, gracias. Bueno, prepárenme mi jugo, vaya. Por acá, no son muy grandes, pero tampoco son pequeños. No podemos exigir mucho por un dólar, ¿verdad? Dos pastelitos por un dólar. Ahí está el camarón. Ahí vino. Todo pastelito. Todo pastelito. Lo que tenemos que comer con guasacaca. ¿Cuál es el huevo? ¿Qué es más tarde o el huevo? Sí. No. No. ¿Pedero de la huevo? ¿Y saqué de huevo? Ahí ya. Ella me está corrigiendo. No, es guasacaca. ¿El salsa de huevo? El salsa de huevo. Sí, está bien rica. Este sale en un dólar también. No, pero este a mí no se lo dieron. Siguiente. ¿Está bien? Dale, sigue hablando. Yo estoy diciendo que lo... Tiene un dólar con cinco cachapas, areca, almuerzo... Muy bien. ¿Qué precio tiene el almuerzo? Cinco. Y las cachapas cinco con queso. Lo que pasa es que yo el video de hoy lo titulé. ¿Qué puedo hacer con cinco dólares? No, 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 no. ¿Qué puedo hacer con cinco? De verdad que valió la pena. Me desvié porque tenía casi otra diligencia. Y bueno, fíjense ustedes, aquí voy a pagar dos dólares. Y todavía nos quedan un dólar. Y vamos a ver en qué lo podemos utilizar. Ojo, yo aquí no estoy metiendo el pasaje. Acuérdense que yo vengo de Guarena. Yo no estoy metiendo el pasaje. El pasaje para ir a mi casa, ir y vuelta, son dos dólares. Esos dos dólares no los estoy metiendo. Aparte de todo, yo me transporto en el metro y todo eso. Y eso, el metro prácticamente cuesta cinco bolívares el pasaje. Y bueno, prácticamente no es nada. Ok, prácticamente no es nada. Entonces, fíjense ustedes, el arroz chino que me comí en el centro me costó un dólar. El refresco me costó un dólar. Aquí me estoy comiendo los dos pastelitos. Y este vaso de jugo, por un dólar también. O sea, serían cuatro dólares. Bueno, me queda un dólar todavía para continuar haciendo mi diligencia. Guau, este tuve que esperar que me lo hicieran. Y está hirviendo, pero sumamente divino. Este es pastelito andino. Se los recomiendo al 100%. Yo sé que ellos están ubicados aquí en Propatria. Frente a los edificios que yo me abgué. Frente a los edificios que están acá, ellos están ubicados aquí. Este, como viéndose hacia la estación del metro. ¿Y abren a qué hora en la mañana? Seis y media. Los dos mandan a las siete. Trabajan bastante. Ahí uno está mostrando la cara y uno está mostrando la cara y uno está mostrando a las tres. Ah, ok. Ahí está. Ahí ocurre. Andi, es el original de Mérida. El original de Mérida, me dice la señora. Esta niña, ¿qué es uno? No tiene fuerza para abrir. ¿Cuál es el otro? ¿Qué es? ¿Lo sabes tú? No, bien. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, dame un poderoso like, que me servirá mucho en mi canal. Y deja un comentario. ¿Qué te comerías tú en su país con cuatro dólares? Que es lo que yo he gastado hasta ahorita. ¿Qué te comerías tú con cuatro dólares? Yo almorcé y estoy cenando ya y me quedó todavía un dólar. Deja tu comentario. ¿Qué te comerías tú en el país donde estás con cuatro dólares? Bueno, yo quedé satisfecho, de verdad. Estaba indivino. No es mentira, vea, dos dólares estoy pagando acá. Y el jugo estaba muy exquisito. Disculpen, dime lo que pongan así. Estaba muy rico. Bueno, vamos a seguir caminando. Por acá. Para ver. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Saludos a estas mujeres venezolanas, emprendedoras, de verdad. Sí, ahí está. Caminando con el bled. Y mando un saludo. Y bueno. Ay, mira. Estoy botando los reales. Y aquí vamos a ver. ¿Qué me pongo yo? Ah, mira, vale. Coñapita. Coñapita y todo. Bueno, gracias, mi amor. A todos, señor. Gracias. Feliz tarde. Bueno, aquí vamos a seguir caminando para ver. ¿Qué me puedo comprar con este dólar que me quedó? Ok. Estaban exquisitos estos pastelitos. Se llama El Mejor de los Andes. Queda acá. Caminando hacia la estación del metro. Buenas. ¿Cuántas apsemitas puedo comprar por un dólar? ¿Por un dólar? Mini Sobado. Mini Sobado. ¿Y estas? ¿Piñitas? ¿Cuántas? Y por un dólar ¿cuántas me da? ¿A? ¿Por cuatro, seis, ocho, diez? ¿Y estas no sirven? ¿Cuántas son 12? ¿Y me las completa con las otras dos de coco? ¿Y qué me puedo comprar yo con este dólar? ¿Y si yo compro esto por el dólar, cuánto me sale? ¿Hay 10? Ya te lo voy a regalar, lo que me den devuelto, te lo regalo, ¿ok? ¿Te encanta? ¿No? Bravo Bueno, ya lo que me quedaba era ese dólar y me estoy comprando estas acemitas, entonces me va a quedar envuelto allí y se lo voy a dar a un niñito que me lo pidió Gracias Bueno, fíjense, todavía me quedo envuelto aquí y se lo vamos a regalar al niño, gracias hijo Entonces, si llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, de verdad Este... Me rindieron los 5 dólares Es cuestión de cada quien, ¿entiendes? Es cuestión de cada quien Yo por lo menos, me almorcé, ese arroz chino, me costó un dólar con el refresco Me comí los 2 pastelitos y los 2 pastelitos me costaron un dólar, me tomé un jugo y me costó un dólar Compré 10 pancitos dulces y todavía me quedó envuelto que se los regalé al niño Si llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, dale un poderoso like y deja un comentario de lo que haces en tu país con 5 dólares Me despido de ustedes en este video corto, caminando con el Blade Bendiciones para todos ¡Gracias!